¡Oh, oh, oh! ¡Nos vemos pronto! Este personaje regordete vestido con su típico traje rojo, sus botas negras y su inconfundible barba blanca, no pasa de moda y hace revivir la ilusión de la Navidad generación tras generación. Cada año, en estas fechas, es común observar cómo los niños se emocionan al ver su figura. Una figura que incluso jóvenes, adultos y adultos mayores no dejan de mirar y recuerdan con antaño su época de niños. Tengo a mis hijos con esa idea de que viera el Santa Claus. ¿Y creen los niños todavía? Todavía sí, todavía creen. Tienen nueve años y una niña y todavía creen. ¿Ustedes les inculca el personaje que viene de muy lejos? Sí, sí les inculco que se porten bien para que les traiga regalos de Santa Claus. ¿Le llama la atención todavía ver a Santa Claus? Sí, ¿cómo no? ¿No pasa de moda? No, 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 de ninguna manera. ¿Qué le recuerdan? Oh, mi niñez. ¿Le decían que se portara bien para que le trajeran regalos? Andené. ¿Sí? De primer momento cuando me trajeron, tenía miedo. Me le corría a mi papá. ¿Pero ya no? No, después ya le agarré confianza y ya estaba muy bien. Desde un par de semanas atrás, Santa Claus hizo una parada especial en la plaza del mercado municipal en pleno centro de Hermosillo, donde familias enteras aprovechan su estancia para tomarse la foto, hacerle peticiones o simplemente mirar su estampa para recordar que se acerca la Navidad. Jo, 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 te espero a ti. Tráeme tu cartita, aquí te estoy esperando. Fíjate bien lo que te digo, peque. Pórtate bien. Jo, 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 te estoy esperando. Voy a llegar puntualito a las 12. Jo, 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 jo. Este personaje permanecerá en el lugar invitado por los comerciantes del centro de Hermosillo hasta el 24 de diciembre, en horario de 10 de la mañana a una y media de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Sinti Limón, Noticias Telemax. Sinti Limón, Noticias Telemax